Mis adorados todos, solo para decirles que los extraño, que los pienso mucho, que los tengo constantemente en mi mente y en mi corazón, y que están siempre aquí, muy cerquita, y ya saben, pues, así como que la nostalgia y todo eso la podemos ir apaciguando, oyendo canciones, las que más nos gustan, las que nos hacen sentir bien, las que nos dan alegría de alguna forma, tranquilidad, paz, y bueno, solamente recordarles eso, que los quiero, que las quiero mucho, 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 y que les mando todo mi amor hoy y siempre. Un besote.